Vieron, como les hicieron todo, les mando un super abrazo, que el colocho de allá arriba me los bendiga a todos y que tengan pues un éxito increíble y que sean felices el día de hoy, que no les falta absolutamente nada. Que eso es lo importante en la vida. Hoy les traigo yo un filete, unos medallones realmente de lomito, con una salsa de hongos que está muah, deliciosísima. Esta receta les va a encantar. Vamos a los ingredientes para consentir a papá. Gracias a la crema no de hongos, vamos a utilizar hoy una crema de hongos no, dos cucharaditas de margarina mirasol, una libra de lomito de res, media libra de tocino picado, diez hongos champiñones, una taza de queso mozzarella, perdón, de Monterrey Jack, un vaso de crema, un litro de leche, una taza de espinaca, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comencé acá? Pues puse por acá ya la leche en una sartén, en una olla y agrego por aquí la crema de hongos. Crema de hongos no, que está deliciosa. Hoy es día enorme, Mario, porque también puedes preparar sopita con crema de hongos no o esta deliciosa salsa. Sí, vamos a hacer acá una salsita con esto que va a quedar espectacular, vamos a hacer que vaya reduciendo ahí la leche, voy a agarrar un poquito más de agua. Lean las instrucciones para ver cuál es el procedimiento para hacer sus cremas. Yo sé que ustedes ya han hecho un montón de veces, entonces ya sé que ustedes pueden hacer esas sopitas increíblemente ricas. Un rato por acá, muy bien, y comenzamos aquí también fuego, tengo por acá un lomito, agrego un poco de margarina, mirasol, y miren traje un lomito espectacular, porque yo sé que hoy todos por aquí van a querer. ¿Cómo? ¿Cuánto hay ahí como...? Aquí hay una libra y piquito de onzas, no es tan grande como parece, pero está muy rico. Ahí mis compañeros de la carnicería. Y ahora que lo trajiste entero nos puedes explicar las partes del lomito, tenemos el centro, ¿no? Tenemos el centro del lomo, las puntas, este ya le quitaron el hijito, que es una parte bien pequeña que va aquí, que para mí es muy rica cocinarla, me llama mucho la atención los hijitos más que el lomo en sí, porque tiene muy buen sabor y buena cantidad de grasa. Miren qué lindo va a quedar este, lo dejamos por acá. Para mí es la mejor carne que hay, pero si ustedes quieren comprar una carne que sea más económica, el lomo grande también es muy bueno, lo pueden poner con cáscara de piña para adelgazar, lo queda muy bueno también el lomo grande. Sí, también queda muy bien, solo que las piñas les recomiendo, échensela justo cuando lo cocinen, porque demasiado tiempo la piña suele romper la fibra muscular y eso queda que es una pasta. Sí, esa. Miren por aquí. Entonces, ¿cómo vamos a sacar por acá? Ahora, esto lo voy a dejar aquí, este es mi consentido, esto lo dejo a mí, me encantan las puntitas. Por acá también. Vamos a sacar por acá unos trozos bien bonitos, bien gruesos. Ahora sí, bien, miren, estos quedan muy, muy, muy bien. Vamos a hacerlo aquí y a esta parte también sal y pimienta, claro que sí. Y lo vamos a llevar esta margarina ya está lista. Lo voy a llevar a sellar. Solo lo voy a sellar muy bien. Luego lo voy a meter al horno durante un momento para que el queso se vaya fundiendo sobre esto. Voy a cambiarlo de lugar. Voy a poner por acá la olla o por acá los medallones. En cuanto a la cocción de esta carne, Mario, ¿alguna sugerencia o recomendación? Mira, los medallones no los cocinemos demasiado, la carne no muy cocinada, porque la carne tiene varios términos. Tiene término medio, tres cuartos y bien cocido. El guatemalteco está acostumbrado a que tiene que estar súper bien cocido, pero tiene que quedar siempre por dentro un color rosado pálido o un poquito rojo para que siempre tenga muy buenos jugos y tenga muy buen sabor sus carnes. Ahora vamos con los tocinos. Este es un tocino ahumado que traje también. Déjame por acá, yo creo que por acá tú tienes un fuete, tú vas a poner un fuete por acá. Moviéndose por aquí. Siempre vamos a ir moviendo, una recomendación, la crema siempre la vamos a estar moviendo continuamente porque suele por la leche pegarse un poco y nos da ese mal sabor ahumado que no queremos en esta salsa el día de hoy. Agrego aquí la crema de una vez. Y miren la textura que va tomando la sopa, que es ideal para hacer estas cremas blancas. Y hablábamos de las salsas blancas, tú nos contabas un poco la historia, Mario. Sí, hay varios tipos de salsas madres, se los voy a traer la semana, prometo traerles una información sobre cómo Augusto Escofía, un chef muy famoso en Francia, hizo cambio de las salsas normales a las salsas madres que fueron cambiando. Tenemos la bechamel, tenemos la mayonesa, la promodoro, la velutué, la española, que son salsas que se llaman salsas madres porque de ahí partimos para hacer otros tipos de salsa. Miren, esto ya está también dando muy buena textura. Acá agrego tocino. Vamos a picar acá. Me quedo picando esto y vamos a una pausa y volvemos. Miren, esta salsita ya está dando punto, le bajo por acá la temperatura. Vamos a mover bien esto. Tiene un aroma súper agradable. Espectacular el aroma de esta salsa. Los medallones siguen ahí, que siguen ahí en el fuego tranquilos. Y déjenme sacar. Bueno, vamos a hacer algo, pueden hacer dos cosas, pueden agregar esto de una vez o lo pueden freír. Yo como está ahumado de una vez, lo voy a poner acá de una vez. Si lo freímos, le podemos quitar un poco de la grasa. Cuando no está ahumado, hay que freír el tocino. El tocino ya está ahumado, entonces el ahumado le da una precaución a la comida, a las carnes, que no va a tener problema con esto. Ahora también, por acá empezó con mis honguitos, como hacer rodajitas. Y ya solo me queda sacar los medallones. Mario, creo que hoy estás preparando el plato favorito de papá. Sí, yo creo que a todos nos gusta la carne, tiene muy buen sabor, su textura. Alegó más fuerte por acá también eso. Mira la crema de hongos, no es tan grasosa, ¿verdad? No es nada grasosa, es muy buena crema, su sabor muy balanceado. Me encanta cómo queda la textura también. Se presta para hacer dips, aderezos, crema en sí, como tal que es. Entonces tiene muy buenas opciones para trabajar en la cocina. Como vendo esto. Buenísimo, ¿verdad? Que sí, en casita. Sí, si sientes el aroma, ya cambió un poco. Queda muy bien. Vemos cómo van los medalloncitos. También se pueden hacer a la parrilla, ¿queda? También a la parrilla, nos quedan buenísimos. Delicioso. Está muy suave la carne, se puede sentir. Mario, este tipo de carne se puede preparar muy fácil, horneado a la parrilla, en la estufa. De muchas formas. Yo me voy por acá, me busco por acá un Pyrex. Déjenme buscar un Pyrex por acá, aquí tengo uno. ¡Ay, qué rico que se ve! Acá en este Pyrex pongo a calentar mi horno, 200 grados centígrados. ¿Y qué voy a hacer ahora? Déjenme enseñarles de acá. Voy a ponerlo por acá, que no estorben. Y de una vez voy a aprovechar esto. Lo vamos a ir cortando por acá. ¿Qué tienes ahí? Espinacita. Miren qué bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con los medallones? Aquí rapidito. Nos los llevamos al Pyrex. Esto por acá. Perfecto, esa carne está. Huele espectacular. Vamos con el quesito ahora. Saco por acá unas rodajas de queso. Ese es el menú para el Día del Padre. ¿Y con qué lo vas a acompañar? Eso ya solito, ¿verdad? Dedicado a todos los papás. Miren, vamos a poner queso encima de cada una. Mario, ¿te apago el fuego? Apágame el fuego, por favor. Muy bien. Ponemos queso encima de cada una. Y también voy a aprovechar que tengo champiñones. Bueno, champiñones también acá encima. Le pongo un poquito también. Calgaditos están todos aquí, miren, viendo cómo va la cosa. Concentrados, viendo cómo lo haces. Esto va a estar muy rico. Ya lo tengo listo. ¿Qué me queda ahora? Aprovecho mi salsa. Dejen un poco también. Me voy a poner un poco por acá. Aprovechando que tengo acá la sartén para deglazarla. Uy, eso sueltas todo el sabor que quedó en la sartén. Aquí está todo el sabor de esos lomitos. Geniales. La pones por encima. Hoy sí papá está feliz, dice. Hoy sí, miren, pongo un poco más. ¿Qué hago con esto? Me lo llevo al horno. Quiero que se derrite muy bien. ¿Ya hace un ratito, Mario? ¿Manda? Ya solo un ratito en el horno. ¿Un ratito? Ya vieron. Solo a los que son papás. Y que son papás responsables. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Nos queda esperar nada más que esto se funda todo el sabor, se vaya mezclando todo bien. Vamos a ver rápido, repasando. Es que eso es delicioso. Vamos a ver repasando esta receta. En una sartén ponemos a derretir margarina, sellamos los medallones de lado y lado, retiramos del fuego. En una vez colocamos la leche, la crema de hongos nor, revolvemos bien y dejamos cocinar por 10 minutos. Al darle primer hervor, agregamos la crema y apagamos el fuego. Ponemos a freír el tocino. Al estar listo, lo agregamos a la crema de espárragos. Yo, recuerden que como era tocino ahumado, no lo freí y lo puse directamente. Colocamos en un par de los medallones de hongo, perdón, en los medallones, ponemos hongo, ponemos a hornear a 10 minutos, a 250 grados, temperatura medio, y servimos con la salsa. ¿Sabes que esto va a estar buenísimo? Delicioso. Bueno, voy a echar ahora una sopita de gallina con arroz y chipilín nor al agua, antes de irnos a la pausa, porque venimos con sopa, ¿verdad? También para...